Jesús Adrián Romero estima no tanto en las redes sino en la comunidad cristiana porque sus comentarios en los últimos meses han desatado digamos preocupación en el mundo cristiano. Se trata de una figura muy posicionada en el mismo. Yo he visto varios comentarios de los que él ha hecho. Lo que veo básicamente es a un ser humano tratando de revestir de raciocinio y filosofía su creencia. Esa hipótesis que él plantea de que Dios nos abandonó me parece cónsona con la explicación del dilema o debate de la teodicea que plantea que porque si Dios es bueno permite que ocurran cosas malas. Que no quiero pecar aquí de soberbio pero yo digo que es un debate de fácil resolución y que lo que lo ha hecho complicado es sencillamente esa actitud del ser humano de complejizar cosas que una vez tú tienes un esquema no amerita ir más allá. Porque el precio a pagar por la libertad el precio a pagar por gozar del libre albedrío es precisamente que en un mundo en el cual tú puedes tú puedes ejecutar cosas en función a lo que tú decidas. Bueno pues así como en la física lo que ocurre en el plano del ser humano tiene reacciones tiene consecuencias y es una estupidez es un asunto incluso contra natura es un acto supremo de soberbia pretender disociar al ser humano de las consecuencias de sus acciones. Pero vamos a hacer un símil con el mundo de la física las famosas leyes fundamentales de la física a este segundo nadie se ha planteado seriamente romper con las leyes llamadas inmutables de la física el mundo científico lo que ha hecho es aceptar eso. Bueno habrá uno que otro pensador que haga hipótesis de un mundo que no sea regido por las leyes físicas pero hasta ahora hemos aceptado eso. Ah pero las leyes de la física te plantean de manera clara las consecuencias de cada fenómeno que se da en el mundo de la física. Pero no en vano Alfred North Whitehead hizo una hizo una especie de concatenación entre las leyes de la física oigan esto las leyes inmutables de la física y el mundo de la tragedia griega. Porque él plantea que lo que en el mundo de la tragedia griega se traduce como la desgracia o el destino fatal que él culmina diciendo no es ningún destino fatal aunque lo veamos así. Ahora ese destino fatal que rige en lo moral o la moral que rige a través de ese destino y su fatalidad es el equivalente a las leyes inmutables de la física. Porque en el plano humano estamos regidos por lo moral entonces la moral opera como esa ley inmutable en el destino del ser humano que es el equivalente a su vez de cómo opera el universo a través de las leyes inmutables de la física. Y es por eso que entre otras cosas él plantea la frase que te gustó de que todo 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 está conectado todo está debidamente solapado una cosa tras otra o por encima de la otra. Y por eso él dice o llega a la conclusión de que un instante no es más que la síntesis de la eternidad. Entonces esto que él plantea de que Dios nos abandonó a nuestra suerte y nos dejó como que operásemos como un mecanismo como un mecanismo de que afrontemos o asumamos nuestra responsabilidad. Esa es la palabra yo lo veo como algo acertado o sea el precio a pagar por nuestro libre albedrío por la libertad de la que gozamos es básicamente la responsabilidad de cargar con las consecuencias de nuestras acciones. Yo creo que Jesús Adrián Romero en ese sentido afirma lo que yo siempre he dicho mira para todo el que cree en Dios yo siempre he pensado que Dios sabe el por qué y el para qué suceden las cosas hablando con esa fe muy cimentada en ti Dios sabe el por qué y el para qué. Nosotros los seres humanos nos encargamos del cómo y el cómo para mí vendría a ser el libre albedrío es la responsabilidad de la que habla Jesús Adrián Romero cuando dice eso. Dios nos abandonó poniendo el ejemplo de que cuando a Jesús lo estaban crucificando estaba diciendo oh padre porque me has abandonado no esas fueron las palabras que se escriben en la Biblia textualmente. Pero es precisamente eso el cómo es no dejarle todo a Dios y hacerte responsable de lo que te corresponde a ti hacer. Él fue y aceptó que durante mucho tiempo de su vida todo se lo dejaba a Dios. Si le sucedía algo bueno era porque Dios lo permitía, si le sucedía algo malo era porque Dios lo permitía y él se hacía irresponsable a cambiar esas acciones. Por eso es que viene esa reflexión de él aún digamos teniendo este deterioro mental que ya tenía desde hace más de cinco años. Deterioro mental. Sí digamos en esta una depresión, ansiedad, ataques de ansiedad que él sufría desde hace más de cinco años y eso se lo reveló a Yana Tavares que yo no sé si ustedes sabían. Pero hace cinco años Yana Tavares fue a México a entrevistarlo previo a un concierto que iba a dar allá y ahí le confesó por primera vez a un medio internacional y qué bueno que fue dominicano que él ya sufría de ataques graves de ansiedad. Que él estaba luchando ya desde hace cinco años con esa situación y que con el paso del tiempo que ya fue hace un mes que dio esta declaración de que se retiraba y toda esta situación se le agravó esos ataques de ansiedad. Y le viene esta reflexión cuando él ve una fotografía encima de su piano de sí mismo, que él se mire y dice bueno yo no puedo dejarle todo a Dios, yo no puedo aceptar que Dios me cure mis ataques de ansiedad, que Dios me cure mis depresiones. Tengo que hacerme responsable de corregir eso que me está pasando y ahí es que viene la mala interpretación de la gente que le dice bueno si tú eres cristiano y le cantas a Dios y dices que Dios es todopoderoso y que Dios arregla todo porque no esperas a que Dios te arregle esa depresión. Y él se hace muy humano, muy consciente y dice no, espérate, esa es la responsabilidad que me toca a mí. Es que no tiene sentido, o sea, consono con eso, o sea, no tiene sentido que un ser autónomo delegue en otro la resolución de los conflictos que le atañen directamente a él. Y aquí no voy a aupar la figura de la deidad, la de Dios, no. Vamos a lo tuyo, o sea, tú tienes un padre rico, por ejemplo, un padre rico que tiene la capacidad de dártelo absolutamente todo. Como ser autónomo que tú eres, no tiene sentido en la lógica de tú existir que tú todo esperes a que te lo resuelva tu padre teniendo tú las facultades mentales y físicas para resolverlo por ti mismo. Pero eso, por ejemplo, es la reflexión tuya, que piensas y tienes un pensamiento crítico, pero la mayoría de las masas que están detrás de esa religión, cuáles sean, son borregos. Son borregos que no generan sus propios conocimientos, que no generan sus propias críticas, que no saben sus propios límites, que no saben de lo que son capaces de hacer y que todo precisamente se lo depositan al padre, al todopoderoso. Que sea lo que tú quieras, padre mío, o sea, entonces tú no accionas. Gente que no tiene empleo y piensa que con abrir los ojos y decir, padre, consígueme un trabajo, pero yo no me voy a mover, yo no me voy a parar a hacer la dirigencia, yo no voy a hacer un currículum, va a llegar el trabajo del cielo. Y hay mucha gente, por eso Adrián Romero se refiere a esa gente. Hagámonos responsables de lo que nos toca a nosotros y ya dejemos de pedirle todo a Dios, porque Dios no te puede dar todo. Y es una parte que te está diciendo Dios al dejarte, al no cumplir lo que tú le pides. Ay, que yo necesito un trabajo, que necesito tal cosa, si no te lo das, porque él te está diciendo, según Adrián Romero, hazte responsable de lo que te toca hacer. Y yo lo he venido diciendo desde hace mucho tiempo, o sea, no puedes ser tan egoísta, y no puedes ser tan exigente con Dios como para esperar que todo te lo dé y que tú no acciones. Dios te ha enseñado a accionar, a pensar, a crear, a mover las piezas para que tu vida mejore si tienes algún problema. Y yo creo que es el mensaje que estaba dando Jesús Adrián Romero, pero que mucha de la gente que lo sigue, que son más de 7 millones en YouTube por lo menos, piensa que es al contrario. No, es Dios que te debe de solucionar todo. Vamos a ponerte en oración Jesús Adrián Romero para tu depresión, deja que Dios te sane. Y Jesús Adrián, no, soy yo el que se tiene que sanar y me tengo que retirar, tengo que aislarme un poco de mis conciertos, de mi música, hasta de mi familia, porque necesito un retiro conmigo mismo. Y ahí que viene todo el cuestionamiento por lo que implica un ser. Vamos a plantearlo de una manera diferente para que la gente se le haga más fácil de entender. Primero vamos a establecer la diferencia entre permitir y propiciar. permitir, que Dios permitió, si el ser humano tiene libre albedrío, tiene el permiso divino de hacer lo que se le pegue a la gana, incluso conspirar. Ahora, hay unas reglas que él te dijo, tú las cumples y entonces tú vas a recibir mi gracia. Ok, eso es por un lado. Por otro lado tenemos, eso es desde el punto de vista religioso, verdad, meramente desde la fe. Ahora, desde el punto de vista fuera de la religión, las personas tienen que asumir la consecuencia de sus propias acciones. Más allá de que tú entiendas que hay una deidad que va a darte eso que tú necesitas, tú tienes que asumir tu responsabilidad. Jesús, el Hijo de Dios, ya otra vez estoy hablando de la fe, con todo el poder divino que estaba investido en él, cargó su palo y permitió que lo clavaran y se murió pegado a una cruz, cumpliendo con su responsabilidad. En este caso, la depresión, la ansiedad y algún tipo de trastorno puede ser la responsabilidad de ese artista o de cualquier otra persona. Hay gente que tiene la depresión, un problema muy serio, una enfermedad muy seria. Y la ansiedad también porque trae otras complicaciones que ya son físicas. Un trastorno mental que trae complicaciones que son físicas. Ahora bien, en lo que tiene que ver con las consecuencias, y el sectarismo o el motivo por el que se sectarizan algunas religiones, eso de que son borregos es generalmente porque son personas que no quieren asumir las consecuencias de su decisión. Entonces se apegan a alguien para que esa persona tome la decisión y entonces si sale mal es culpa de esa persona. Ahora, el sectarismo de ese tipo no solamente ocurre en la religión, lo vemos en la política, lo vemos en los deportes, lo vemos en todas partes. Cada vez que tú ves que alguien se adhiere ciegamente a un líder, es porque él no quiere asumir la consecuencia de lo que pasa, quiere que alguien más le resuelva. En cuanto a lo del padre rico, que le suple todo y que esta persona tiene que hacerse cargo de sí mismo, lamentablemente, eso es muy poco los que tienen ese tipo de privilegio que sí quieren asumir, porque resulta muy cómodo el poder disculparme, disculparme yo mismo, en mi propia mente, disculparme de mis acciones, porque las decisiones no las tomé yo. Entonces, el muchacho que no estudió nunca, que le dieron todo en su casa y no le dio la gana de ir a la universidad, dentro de 30 o 40 años le reclama a los padres que no me obligaron a ir a la universidad. Entonces la forma en la que él puede disculparse a sí mismo de ser un inútil, echarle la culpa al papá y a la mamá porque no lo obligaron a ir. Igualmente, desde el punto de vista religioso, si algo sale mal, la forma de disculparme, y ahí tendría que mencionar un ejemplo, echarle la culpa a Dios porque Dios fue que lo permitió, pero propiciar es algo distinto. Ni siquiera es un sentimiento real de culpa. En una ocasión. Es una hasta justificación. Sí, una justificación. Es una justificación, ni siquiera un sentimiento de culpa. Es una forma de disculpar. No pasó porque Dios no quiso. Ah, que se murió porque Dios así lo quiso. En una ocasión. Ya es una libertad, es una liberación, es una liberación de justificación, porque el Todopoderoso lo decidió y por consiguiente no tengo que sentir un sentimiento de culpa. Ya, y ahí se libera la sociedad. En una ocasión. Si algo mata a la sociedad, si algo mata al cristiano, es el sentimiento de culpa. Por consiguiente, quieren deshacerse de ese sentimiento de culpa para que en su vida, digamos, en el transcurso del vivir, ellos no tengan ese dolor de culpa. Entonces, todo es adiós. Pase lo que pase. En la parte final, dale. Jesús Adrián Romero, para mí lo que tiene es un dilema moral, un conflicto interno. ¿Por qué? Este señor no solamente es un artista cristiano, sino que es un teólogo. Y tiene unos profundos conocimientos del Evangelio. Ha sido guía espiritual, todo eso. Entonces, las declaraciones que en los últimos años ha empezado a dar, y que ha alarmado a la comunidad cristiana, con mucha razón. Porque, primero, dice que Dios está en todas partes. Que Dios está en tu perro, por ejemplo. Eso es una blasfemia. Y él lo sabe que es una blasfemia, dentro del conocimiento evangélico y la doctrina evangélica. Repítelo, repítelo, que creo que tú entiendes. Que Dios está en todas partes. Dios está en todas partes, eso es panteísmo. Panteísmo, o sea, es una herejía para el mundo. O sea, que la omnipresencia de Dios es una herejía, tú dices. No, porque... No, no, es que lo materializa, Valdez. Dios está en el perro, lo materializa. Bien. Lo que pasa con este señor es que él ha alcanzado un nivel de fama mundial y de reconocimiento. Y que lo ha llevado a sentirse presionado en el sentido de su evolución como artista. Es decir, estoy limitado. Estoy limitado a cantar al señor nada más. O sea, el artista no puede tener limitaciones creativas. Porque el artista va siempre creciendo y evolucionando. Los buenos artistas, los buenos creadores. Los buenos escritores. Hay declaraciones donde él insiste en que, señores, le habla... No hay nada de malo en que tú le cantes una canción a tu novia, a tu esposa, a tu hijo. Lo que está es preparando el camino porque él quiere expandirse. Él se siente limitado ya como artista solamente tener la temática de cantar a Dios, a Dios, a Dios y a Dios. Él quiere expandirse. Pero ya lo hizo, ya le sacó canciones a sus hijos. Tiene tres hijos y ya tienen canciones. Eso le valió críticas y él tuvo que empezar a justificar eso. Porque el cristiano, el más ortodoxo, no acepta esa manera. O sea, tú eres un artista y tú tienes que cantar para Dios y para gloria de Dios. Entonces, toda esta prédica y este cuestionamiento y que Jesús nos abandonó y todo esto es para él buscar una justificación moral. Primero para él sentirse bien y empezar a hacer lo que él quiere hacer. ¿Qué es lo que él quiere hacer? Quiere experimentar con otro mercado, mucho más abierto que el mercado cristiano. En ocasiones más lucrativos. Y para mí eso es todo su depresión y su dilema moral que realmente pienso que sí, que lo está sufriendo porque es un hombre de fe. Pero se da cuenta ahora de que el artista que tiene por dentro se siente limitado ante lo que la doctrina evangélica lo quiere encerrar. Pero no solamente yo creo que sea eso. O sea, para tú tener este tipo de situaciones mentales o estos problemas de ansiedad y demás, también tiene mucho que ver tu movilidad en la vida. Él en los últimos 20 años vivió en Phoenix, después regresó a Monterrey, México. Luego vuelve a Chicago, tiene a sus tres hijos y crea una productora de música, porque no solamente es que graba su disco, tiene mucho más artistas, tiene más trabajo, tiene más conciertos, viaja por todo el mundo. Oye, eso físicamente puede ser muy, muy, muy cansado y mentalmente es agotador. Y yo creo que esa ausencia también de la familia, de los hijos, viaje para allá, muévete, múdate aquí, cinco años aquí, tres en Miami, etcétera, etcétera. Te deben de tener o te deben de causar cierto problema físico y mental. Y yo creo que ya él viene, desde hace cinco años se lo dijo a Yana, güey. O sea, no estás hablando que fue hace un mes que salió esta noticia de que lo que pasaba con Jesús Ana Romero. Fue hace cinco años que ya se lo dijo a Yana Tavares. O sea, que no es planeado de él. O sea, él ya reconoció que todo este trajín de vida que ha tenido desde hace más de diez años ya le está cobrando factura. Y él necesita una soledad, él necesita un retiro. Y yo creo que como ser humano cualquiera lo quiere, güey. Si es de tanto tiempo, así como cinco años, entonces deben haber, espérate, espérate, debe haber una razón. Además de eso que tú planteas, que es perfectamente razonable, deben haber otras razones. ¿Pero qué te estoy diciendo? Cinco años, si fuera una estrategia comercial en el primer año, lo ejecuta. Pero lo que estoy diciendo, ¿cuántos de no se ha mudado? Debe haber más. Señores, esperen la nueva producción de Jesús. Sí, seguramente. Romero, secular. Espérenla.